Oigan, ¿ya dónde vamos? Vamos a ver a la bruja Olfa. ¿En serio a la bruja Olfa? La criatura más espantosa que he visto en la vida. Siempre vestida con ropas de muerto. Negras como la noche más oscurida. Le advierto, Doña Rosa, no se meta en mis asuntos. Caso contrario, le cobraré la deuda mucho antes de lo que se imagina. Círculos de muerte. Eterno sufrimiento. La muerte. La muerte está aquí. Si yo no hubiera estado esa noche, no me hubiera encontrado con ella. No me hubiera encontrado con ella.